La empresa Confecciones Teruel cierra su planta en la capital de esa provincia. Tras 41 años fabricando trajes para grandes marcas y a pesar de haber adaptado su modelo de negocio, esta compañía se ha visto obligada a echar el cierre. En los años 80 llegó a dar trabajo a más de 700 personas. Hace cinco años apostaron por un cambio en el modelo productivo para evitar el cierre. Además de pantalones, fabricarían también chaquetas. Era la esperanza de esta planta textil que veía amenazado su futuro por la competencia de otros países con costes salariales mucho más bajos. Nada pudo salvarla. En 2015 se anunció el cierre de la planta. Hoy han dejado de trabajar los 11 últimos empleados. Hasta el próximo viernes trabajarán cuatro personas en labores administrativas. Ha sido una pena porque trabajando para el Corte Inglés como han trabajado y teniendo el volumen de negocio que el Corte Inglés tiene, la verdad es que esperábamos que pudiese apostar por Teruel con algún tipo de negocio añadido. Ha sido una empresa que en Teruel ha sido muy importante, pero claro, como la faena ha bajado, se estaban llevando todo lo que es fuera de España y a otros sitios, entonces ahora mismo solo estaban para hacer trajes para los reponedores. Confecciones Teruel llevaba 41 años aquí en la capital turolense fabricando trajes para grandes firmas. En los años 80 llegó a haber aquí una plantilla de unos 700 trabajadores. En los últimos años comenzaron los despidos, las prejubilaciones y también alguna recolocación en el centro de oportunidades que está justo al lado de la planta de fabricación. Es el cierre de la empresa más importante del sector textil en la provincia de Teruel.